¿Te sorprendió, mi querido Jeremías, que la fila haya sido, ¿cómo fue? Este, en verdad no, cabrón, porque yo, cabrón, tenemos un fenómeno en PR y yo por lo menos no había vivido un artista de esa forma porque yo no viví para Ricky Martin, digo, yo estaba vivo, pero no era lo mismo. Pero es que no, 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 estaba mucho más volado que Ricky Martin. O sea, tenemos un artista, hay mucha gente que criticó, ah, que sí, que es ridículo, haciendo fila días antes, pero cabrón, o sea, estamos viviendo, tenemos un fenómeno en PR que está número uno en el mundo ahora mismo, tenemos un Lady Gaga, básicamente, que tú lo has dicho, tiene su fandom, so, para mí, yo ver esa fila tres días antes, eso para mí fue normal, sí, está el garete, por lo menos para mí, yo sé que yo no pudiera estar allí ni un día, porque pues no la tengo, ni siquiera para taquillas de Anuel, cabrón, pero reconozco que tenemos un fenómeno en PR que nunca se había visto cosas así, un tipo tan grande, creo yo. Es que yo creo que la gente está viendo una fila, pero la gente que estuvieron ahí, estuvieron en una actividad, cabrón. Sí, es que cabrón, el boricó también. Habían vendedores, había música, había barberos. Barberos, cabrón, eso fue lo último que yo vi. Sushi, había promociones, marcas, regalando cosas. Yo creo que fue un evento, cabrón, y yo sé que yo siempre digo la misma mierda, pero yo creo que la industria musical con la música no es suficiente y los artistas venden experiencias. Y cabrón, esto fue una experiencia que está, ¿cuántas personas? 19.000 personas, nunca van a olvidar. O sea, yo creo que por los siglos de los siglos se va a recordar. Ah, guau, y ni hablar, que esto lo especulamos aquí juiciosa y correctamente. La prensa que generó la fila, cabrón, todo el fin de semana. Que si gente criticando la fila, gente defendiendo la fila. Que si updates de la fila, gente cubriendo la fila. Gente reportando por los colados de la fila. Cabrón, yo vi un tipo en Twitter que, digo, yo no lo seguía antes, me di cuenta que me seguía, pero que ahora es reportero, cabrón. Se hizo reportero gracias a, estaba dando tanto update de la fila que la gente lo empezó a seguir por eso nada más. Ok. So, se creó, se crearon reporteros también, cabrón. Eso está bufeado. El influencer de la fila. Cabrón, so, me imagino que él seguirá haciendo eso porque se dio cuenta que eso le trajo gente. Vamos a ver. Hombre. ğ